Es raro, ¿no? Verle salir a los jugadores del Atlético siete minutos antes, sobre todo con la que está cayendo, ¿no? Son bilbaños, ¿eh? Bueno, muchos son de Bilbao, ¿eh? Vamos a decir esto. Es gente valiente, los leones, ¿eh? Ah, y también vuelven para salir con una pancarta. Eso es, la pancarta de los jugadores del Zaragoza, la pancarta de Unicet, esa pancarta que ya se está desplegando. En el Atlético de Bilbao es Darán y Manuel Echeverría en la portería, Carlos García, la cruza, el corta, la Reinfar, la razaba, Lurrutia, Guerrero, Alquiza, Joseba Echeverría y Santi Ezquerro. Tiene dificultades para despejar, recogió el rechazo de Guerrero, intenta el disparo, metió la pierna Paco, por el otro costado llega el Atlético, el primer disparo a puerta que se va arriba. Ahí va Yulen, el disparo, se va arriba. Y desde que tocó la pelota se veía que hoy ha metido el pie demasiado abajo. Pasa Aragón, deja para Milosevic, dispara de Milosevic, en dos tiempos. Y Manuel Echeverría va a sacar la falta Yulen. Balón ahora al centro, el balón se queda suelto y el primero. Echeverría va a ser muy peligroso ese área, que muchos valores se podían quedar muertos ahí. Y esta es la primera prueba. Eje fallido de Ander Garitano, la pelota en el área chica y Ezquerro que remacha. Estaba bien pensado por la parte del Atlético porque Guerrero no chutaba. Era un centro al segundo palo y había dos jugadores entrando por ese centro. Echeverría y Santi Ezquero. Y ante el lío, pues Ezquero aprovechó. Está buscando el segundo palo donde iba a entrar dos jugadores Santi y Echeverría. Había sido Bellisca el que había intentado el despeje fallido. Y ahí dejó la pelota muerta para que Ezquero remachara la portería. Zongren que recorta muy bien. Y ahora saca muy mal. Atención al contragolpe. Ha robado la pelota Joseba Echeverría para Yulen. Metió la mano Salvador a Juanmi. Sí, no tiene mano. Para Vítor Alquiza. A la banda para la Razabal. La Razabal que busca el envío hacia Joseba. Boca de cabeza a Zongren. El balón para Yulen. Atención al disparo. Fuera. Delante, Pablo, delante. El balón para Yulen. Carrero en la frontal. Dispara. Fuera. Escrezco a la derecha. Pues a Yulen como le dejen más de las dos oportunidades que le han dejado ya ahí en la frontal del área. Balón de Santi y Eragos. Puede llegar Bellisca. Ah, empate en el Zaragoza. Vaya centro de Sanción Aragón. Vaya llegada de Bellisca en el segundo palo. Y acaba de empatar el partido. Pues hizo muy bien Martín Bellisca para poder dirigir el balón. Porque va muy, muy, muy forzado. Muy forzado llega. Y cuando el balón llega a su pie es muy difícil. Tan esforzado dirigir el balón. Lo hizo muy bien. Y aquí Manol no pudo hacer nada. Gran, gran centro de Santi y Eragos. Pero hoy llega maravillosamente Mati Bellisca. Gol casi. El balón, ¿eh? Centro ahí el segundo palo. Punto está de tocarlo, Manol. En Juan L. Juan L que no puede regatear. Ahora sí lo hace. Atención a Sabo. Miloseve. Penalti. Penalti a Sabo. Miloseve. Y va a ver la cartulina. El plan no fuera de juego. No era, ¿eh? No era, ¿eh? Vamos a ver la cartulina. Vamos a ver. Amarilla señala Brito Arceo. Claramente penalti. Quisiera ver la situación anterior. Es fuera de juego. Eso es lo que yo quería ver. Porque a partir de ese momento ya no vale nada. Este jugador viene de la posición de fuera de juego. Pues sí. Y se incumple ya. A partir de ese momento ya no hay penalti. No existiría si el asistente hubiera señalado este fuera de juego más claro que ninguno de los que ha habido hasta ahora. ¿Dónde dirá que el encargado era él? Ahí va Miloseve. El disparo de Miloseve. Gol del Zaragoza que se adelanta. Dos a uno, uno, dos. Con este tanto de Miloseve que es su decimosexto en la liga. Va a sacar la falta el equipo bilbaíno. El lanzamiento al segundo palo. El remate y el tanto de la Cruz. Se anticipó perfectamente ahí a la salida de Juanvi que se quedó clavado. Y la Cruz acaba de conseguir el empate. Juanvi salió para las uvas. Muy mala salida por la parte del portero de Miloseve. El aplastado ya marca. El aplastado que acaba de hacer el penalti. Que acaban de sacar la cartulina amarilla. Acaba de anticiparse a Juanvi. Ahí lo vemos. Y marcar el gol del empate. Bueno, no podemos fijar, Michael. Cuatro goles. Ese no llega a 40 minutos del juego. No está bien. Y no hay tiempo para más. Termina la primera mitad. Nos vamos al descanso. Dos, dos, cuatro goles. Terreno realmente complicado y difícil. Vamos a ver cómo aguanta el físico de los jugadores para la segunda mitad. Porque va a ser muy importante. Probablemente determinante en la segunda parte. Radimov intenta jugar para Maritano. Se ha ido de su marcador. Atención que lleva a peligro. El envío segundo palo. ¡Oh, el balón! De Rafa Alcorta. A punto de conseguir el gol del siglo. Al final saca la falta de Vítor Alquiza que ya es algo. Ha salgado rápido. Atención para Panelli dentro de la área de Panelli. El balón se frena. Aunque yo creo que no iba a puerta. No hay de dentro. Que despeja el balón que le va a dar a Razábalo. Va a poner el centro en el segundo palo. Atención de Joseba Echeverría de cabeza. Picó la pelota pero el balón se fue desviado. Saque de portería para el que da Zaragoza. De cabeza despeja Guado. Llega Yulen. Toca como puede Aragón. De nuevo Yulen en la frontal. Chocando con Sucre. Sigue Yulen. ¡Oh! En este caso no es más fácil para nada. Dale con el balón cubado. Aragón. Aragón entrega para Radibor. Radibor para Milose. Viene fuera de fuego. Milose. Se va a ir. Va a llevar. Va a llevar la falta. No sé si está fuera. Sí, yo creo que la parte es que si hay falta es fuera. Y el jugador se tiene que ir a la calle. Es justo cuando coge aire. Vamos a ver si está dentro. Fuera, fuera, fuera. Fuera, fuera. La expulsión de Carlitos Burentes. Y ahora me parece que no va a haber tiempo para nada. Nada más. Se cumple ya el 48. El pase a dos en el marcador. Y efectivamente, ni se saca la falta. Juan Carlos Nieto. Partidazo de desgaste terrible entre los dos equipos. Reparto de puntos. Buen espectáculo a pesar del terreno de juego que nos han dado hoy a Clete de Bilbao y Real Zaragoza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!